hola como les va el día ok vamos a seguir con esta cuestión y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda pero no prometo nada porque soy fatal para todo lo que hago así que no importa aprovechando vamos espérate a ver cuántos bloques tenemos 19 si se nueve en dos segundos y ahora para que esto no escuchan eso pregunto porque maldita mente todas las veces que quiero grabar pasa esto yo quiero estar en chiroca y lo primero que hacen los perros es ladrar dios que horrible bueno no importa suerte que no se escucha lo fuerte tan fuerte como debería escucharse porque le pongo un filtro esta cuestión así que no no se escucha me da mucha rabia porque yo lo escucho fuerte perdón novedades aparte de mi rabia inminente de perros y me voy a subir por el mundo de los audífonos por qué así no mi cabeza con qué muere novedades empecé a subir demon souls de nuevo porque antes lo había hecho pero pasaron algunas cositas así que no y no sé así aparte de no lo pasé es corto el juego pero intenso es corto pero intenso bueno es como la mejor definición que puedo darle a ese juego el remake ok voy a hacer pasar por un cosplayer y voy a no sé photoshopiar mucho que les parece a mí me parece un un win total eso Y de paso Aparte de los OnlyFans Voy a hacer un Patreon Si me regalan aún más plata Después la saco Y compro la Play 5 Me parece una idea bastante intensa O saben que mejor me voy a volver un VTuber Así que el siguiente video Lo van a ver con una cámara de VTuber Me refiero a TheMineCraft Oh dios no Así que van a ver en un lado de la pantalla Lo mostrado es que Por donde está mirando mi mono En ese lado van a ver un monito Haciendo cuestiones Pues no No estoy hablando de esto irónicamente Realmente lo voy a hacer solo por el meme O sea Estoy diciendo esto por el meme No lo estoy diciendo irónicamente Pero lo voy a hacer irónicamente No lo voy a hacer así Eso creo O sea Realmente Ahora mismo puedo Pero me voy a demorar como bien Mira me voy a poner todas las cuestiones Así que no Necesito dos más Qué asco Entonces cabros ya saben Me voy a volver un VTuber Voy a ganar un montonazo de plata con eso Incluso si es que no puedo monetizar aún Genial Mierda estoy hablando O sea a ver Para que sepan Hacer toda esa cuestión de los VTuber Una cu... Eh... Se necesita solo A ver... Es una cuestión tan simple como Necesitáis el arte del mono que quería hacer Necesitáis importar un modelo de Libre 2D Que se hace con una aplicación que se llama como Libre 2D XD No fuera de web veo Realmente se llama una aplicación así Y se ocupa para poder... Como un tipo de hacer ese clip Para un mono Entonces se... Es como un modelo Un mono Con todos los ligamentos Pero en cambio de ser un modelo 3D Eh... Es... Un plano 2D Nada más que eso Así que no se puede poner limitaciones Venía a buscar hierro a pura madre Y si me hago una basada de diamante Esa cosa... Esa cosa me suena intensa Sí Ya entonces necesitáis Eh... ¿Qué coserá? Ah, sí Eh... Tener... Toda la... Entre comillas Texture Del mono Las distintas partes Y hacer... Eh... Y hacer que todas esas partes Se vean bien obviamente Eh... Luego tenéis que hacerlo pasar por Libre 2D Se puede decir que son curiosas Para que... Pero os curiosos De la concha de su madre Eh... Para que se pueda saber De que realmente Quiero llorar Para que realmente funcione Y luego tenéis que pasar Como... Creo que te va a pasar un... Te van a pasar un archivo Después de... Eh... Después de hacer la compresión Y de eso Así... ¿Qué coserá? Se me olvidó buscar agua Que soy güeya Eh... Tienen que ser... Eh... No, después de la compresión Sería algo como... O los perros conchetumores Me dan ganas de salir Y gritarles tan fuertemente Pero no lo voy a hacer Porque si no me van a... Me van a sacar la cresta Eh... Después de darte la compresión Te van a dar un archivo Que tenéis que meter en el... Eh... ¿Cómo se llama esa huella? FaceRig? O algo así Y... La verdad... Como tiene... Como hay un DRS Que sirve para específicamente Ocupar el Libre 2D Eh... La cámara va a hacer Tracking a tu cara Y el mono va a hacer Tracking a tu cara Y esté listo, creo Igual puede que esté Completamente equivocado Porque realmente nunca lo he hecho Pero quiero imaginar Que algo así Al menos sé Cómo hacerlo Libre 2D Así, un tipo de animación Pero estoy totalmente Perdido Cuando es caso De hacer un... Modelo en... Me cago en Dios En FaceRig Acaso Ese juego está hecho en Unity No sé O esa... Aplicación Está hecho en Unity No tengo idea Ahora, ¿saben lo grígido? Están gritando ¿Saben qué? Creo que esto es bien Menos Bacán Para poder hacer cualquier cuestión Que quiera hacer ¿Saben qué? Eh... Voy a esperar como unos Diez minutos Para ver si se... Si los perros se calman Si paran de... Andar tanto auto Y... Gente para de gritar Así que... Así que... Eso Vuelvo en diez minutos Oler de nuevo Y ahora creo que se calmaron Un poco las cuestiones Los perros De los perros no puedo decir nada Porque son perros ¿Qué más vamos a hacer? Así que... No sé ¿Para dónde gritar al menos? Y no han pasado auto En los diez minutos Que... Esperé Así que... Bien Ay, qué bonito Que funciona esta cuestión Lo bueno es que funciona Genial Eh... A ver Necesito Papás Eh... Y... Aparte de las papas Necesito al diano Podría traer De los que tengo Ah, pero si eso voy a hacer Porque soy hueón Bleh Eh... ¿Dónde está la papa? Acá están Ok Eh... Ah, pero si está bien Puta esa hueá Ok Oh, espere No han escuchado Algunas veces Esos Esos bichos Que tienen los viejos Eh... Porque No sé Digamos Personas Tu abuelito Tu abuelo Tu abuela O Personas viejas Ayer La última vez Que salí Con mis viejos Estaban hablando Sobre un dicho Curio Que nunca entendí Y no me acuerdo Como se decía En verdad Que era como En mata De Planta Florida Algo así Y yo ni me acuerdo El tema Es de que Eh... A ver la cuestión Ya, ya El nombre En verdad Tiene una connotación Digamos Mala Digamos Algo así Así como Algo súper ingenuo Y lo único Lo único Que se me puede venir A la mente De esa cuestión Es que no Es que En vez de O sea Quieren decir eso Por sutileza En vez de decir Mate wea Porque De verdad Es algo súper raro A ver Necesito Unas ¿Cómo se llaman Esas cuestiones? Trapdoors Necesito Necesito Trapdoors Y Es Labs Bueno Prácticamente Tengo todo En el Fallido Así que No No hay problema Aunque Necesito Seis Trapdoors Además No me cuesta Nada Hacer eso Creo que voy a tener que hacerla Espérate cuántos floques son desde acá hasta allá No creo que sean tantos tantos No No creo que sean tantos A ver Cuántos son Son Acá Estamos con el 35 Son como unos Treinta y tantos Bloques Hacia la X Bueno Menos X En verdad Y Nada Igual está bien En diagonal Está bien Así que No No Problemo Ok Vamos a ir Directamente A sacar las Trapdoors Del lugar Fallido Que Desde ahora Se va a llamar así Para recordar Lo inútil Que es el lugar Es solo para Visita Es como Me caí Ahora como chucha Survo A ver por acá Mira tú Vamos a encontrar Todas estas cuestiones Súper bien Ah que sí Necesito Tres más Puta la hueá Ay Ay no Van a caer No creo que ya se perdieron Era Bueno a ver Vamos a dormir Y vamos a hacer Las trapdoors Que necesito Y después Vamos a empezar A hacer mapas Cuando ya esté listo Esta hueá De los Aldeanos Porque quiero Vamos a hacer Las malditas Bonito Como le dicen Chachi Pistachi Ja Solo para que se vea bacán No hay ninguna otra razón Solo quiero que Que mi mapa se vea bacán Que tengo Un mapamundi En la cara Para burlarme Que no lo tiene Ahí Listo Entonces necesito 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 Era así Necesito Caleta Necesito 18 De madera Que asco Cinco troncos Serían como cinco troncos Entonces Que que Bueno Buena suerte Que tengo árboles Al lado Y el lado Que quiera Ni siquiera Tengo que Un esqueleto Flight Me gustaría Que fuera Un zombie Porque si Que podía haber llamado Winnie Winnie El 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 Guaso Porque todos Los guasos Tienen Muchas cosas Si Es que todos Los guasos Tienen Que Reveno Tienen Tienen Reven 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 Cosas Cacha Los guasos Son terribles Y brígidos Si uno se quiere Meter con los guasos Tiene que saber Lo que está haciendo Porque Te lo juro Todos los guasos Que Al menos Todos los guasos Digamos Que hacen Alguna cuestión Brígida Son más Millonarios Que la chucha Así como Te pusiste A vender Chicha De manzana Buah Luque Estás haciendo Esto Luque Estás haciendo Esto Otro Luque Algo así Con los guasos Así como Te pusiste A talar caleta Y ahora Estás vendiendo Madera Luque Entonces los guasos Venden más Que la concha Tu madre Y es Un maldito De hecho Es un hecho científico Los guasos Son como una especie Que nunca vamos a comprender Porque son más avanzadas Que nosotros Así que respeten A los guasos Porque los guasos Un día van a tomar Su posición En la sociedad Y no vamos a poder Hacer nada En contra de eso Porque los guasos Son más fuertes Que nosotros Como personas Débiles De fuerza Y de valor Porque cada vez Cada vez que es tarde Me pongo a grabar Digo Cualquier mierda Jesús Caigo en el agua Bien Entonces necesito esto Y Slaps Bueno No puede ser De Bricks Porque puedo Porque quiero Y porque Porque sí Que otra razón No tengo Ahora Ahora Uno acá Perfecto Lo agarro Uno, dos Y estamos Perfecto Entonces Un, dos, uno Lo rompo Lo agarro Lo pongo Y los guasos ya no ¿Por qué estoy hablando De guasos ahora? Ahora Ahora los B-Jaggers Ya no pueden pasar Por encima de esto Y todos estamos felices Por si acaso Las slaps No rompen esto Porque ahora Si abro El agua va a pasar ¿Cachan? Neat Como le dicen Los gringos Curio Entonces Súper útil Saber eso Me falta un slaps Listo Entonces 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 Vamos a Abrir esto Y vamos Después Empezar a Construir hacia abajo Para hacer Un arcillo Esto sería Como la primera parte Tengo que poner Camas Tengo que poner Unas seis camas Seis camas A lo largo De todo este lugar Como Un, dos, tres Al otro lado Un, dos, tres Ahí estamos Es súper simple Pero Acabo de romper Dios Dios santo Yeah Entonces Me gustaría tener Scaffoldings Porque son súper 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 Versátiles Así que No sé Concha Me caí Brígido Al menos Tengo esta cuestión Para poder guiarme Así que No hay mucho Que ejercer En verdad No hay nada Que ejercer Porque No Para qué Entonces Voy a Voy a Voy a Voy a buscar Las camas La campana Por si acaso Y Esperemos Que todos Los cabros Chicos Que Que encuentre Que sea Que y todo Lo que sea Funcionen A ver si Por si acaso Igual Puedo ocupar Esta parte De la O sea Lo que podría Hacer Sería Una cuestión Súper Extraña Pero Genial Que sería Hacer la caída Hacer un tubito Hacia acá Ocupar Una Soul Sand Y que los Pendejos Sigan disparos Para arriba Y después Salgan Hacia ese lugar Y Y eso Ahora Voy a hacer Esto un poco Más adelante Como por qué Voy a moverlo Y voy a tener Que mover Todo No todo esto Sino que Ya saben Así un lado Para que No Para que La aldea No detecte Los aldeanos Que queden Como Personas Como aldeanos Que Residen En ese lugar Y que no se rompa Bueno Igual Cualquier cuestión Podemos Ocupar Lava Y Un poquito De sacrificio Nunca está Demás Que genial Hacer eso Entonces La idea Es que Se generen Aldeanos Que se Estaqueen Los aldeanos Y que cuando Quieras sacar Un aldeano Para tradear Nada me lo Impida Necesito Caleta de espacio Voy a Voy a botar Las algas Que Tengo Caletas Así que no importa Y ahora Voy a sacar Las camas Y listo Tenía dos Demas Genial Ahora No tengo Idea Por Qué No funcionó Pero rehacerlo Nunca está Demas Si es necesario Lo tengo Que hacer Y como Tengo Un arrecife De coral Cerca Igual Puede ser Que haga Una Bueno Si es que No quitaron Ese glitch Aún El Tupeo De TNT Y Poder Hacer Un Generador De cover Stone Es Genial Hacer eso Es Muy Intertenido Porque Necesitáis Dinamita Y si te sale mal Esa cuestión Reza Para que no se rompa Toda la cuestión Que hiciste Porque Me pasó Que rompí Como Digamos Como Creo Que fue Parte De un Beacon Cuando quise Hacer esa Cuestión Entonces Como No Muy agradable Que te pase eso Digo yo Ok Tenemos Las 6 Camas Y Faltan Los Aldeanos Y la parte De acá Abajo Ok Vamos a dejarlo Hasta acá Esta cuestión Porque después Va a ser Una Paja Inmensa Hacer Todo lo que Falta Y Tengo sueños Así que No Y aparte Se me está Durmiendo el brazo Por algún motivo Gente Por favor Ayúden Se me está Durmiendo el brazo Me van a tener Que cortar el brazo Porque me va a dar Necrosis Porque tengo Diabetes Mentira Pero Bueno Quien sabe Igual me puede Dar necrosis Solo porque Paró el flujo De sangre Voy a descansar Un poquito el brazo Porque ayuda No No lo siento Oh no Ya Ahora Ahora lo siento Fresquito Puta la hueá Mala O a todo esto Debería ser una cuestión Que no estaba seguro De hacer Porque Igual dije No creo que salga No creo que salga Muy Rentable Hacer eso Que es Que para grabar El 7Dest to Die Necesito Hardware De última generación Porque el juego Curio pide un montón Digo ¿Por qué no grabé En una versión anterior? O sea Claro No va a ser tan agradable Como jugar en la nueva versión Donde está todo Pero Que lo puedo hacer Estoy limitado Por la tecnología De mi tiempo Nada más que eso ¿Desde cuándo? Que tengo esta hueá Debe estar más Añeja A ver A ver A ver ¿Qué puedo hacer ahora? Ah sí Debería matar Algunas vacas Animal friendly Esta cuestión Que estoy haciendo Debería matar Algunas vacas Hacer una Item frame Y empezar a Llenar mi Mi cuestión Que se abre De una manera Intensamente bacana Me gusta mucho Voy a decirlo Y lo voy a volver a decir Me gusta mucho Aunque hay que decir Que la idea Que tenía Para una sala De trofeos No era una cuestión Tan chica Pero Prefiero esto Que nada Me acabo de reventar La espalda Ayuda Entonces Vamos a comer Vamos a preparar El hacha Le vamos A llamar La Después le voy a cambiar El nombre Le voy a poner La La carnicera Este va a hacer Bueno ya La diamond Joder Que le puedo poner Ah pero si no tengo Que si No necesito más vacas Para poder hacer esto Aunque debería Dejar dos No espera Los voy a Voy a Voy a hacer que Que hagan incesto intenso ¿Cuántas generaciones De vacas llevan A todo esto? Que rígido Bueno Ahora lo que pienso El nivel de cromosomas De estas De estas vacas Debe ser algo Bastante Terrorífico Ya deberían empezar A salir Mutaciones De De tanto incesto Que llevan Estas cuestiones O sea Ya no O sea A ver Cabros chicos Con down Ya deben haber Pero Uy ¿Cuándo ¿Cuándo le va a salir Una A una A una Tiene un Mace Lana de Patas Yo qué sé Es que nadie sabe Ahora Amírense Porque van a morir Ahora Su hijo Va a ser El Sin Rasparet Entre ellas Y Este Van a morir Los De En Los Lugares Que Haciga El Señor Jesucito De Nazaret Así que Cabros chicos Tienen que Volverse Grandes Fuertes Para poder Producir Un buen Pueblo Aunque No sé Realmente Son Vacas Ninguno Es un Toro Así que Hay que Tener miedo Ok Voy a Hacer una Armadura De cuero Que va Y Que va Y por Acá Si es que Encuentro Obviamente En tema De Farmed Y Todas Agüe De De Maya De Hierro De Oro De Diamante Espada 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 Aquí Va a ir Picota 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 Pero No hay De Pero No de Madera Porque Caca No sé Hay Cosas De Ese Estilo Tengo Paribes Con esta Cuestión Así que Ne 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 A ver Necesito Palos Palo Y Necesito Palo Palo Bien Bien Entonces Ahora Necesito Hacer Las Cuestiones Estas 7 No me alcanza Para mucho De lo que quede Si Bien Super Cuantos Diamantes Necesito Para hacer Una armadura Entera Por mi Que voy a Tener Que Ocupar Calita Incluso Si no Ocupo Mil A mitad Que Tengo El Oro Ya es Otra Cuestión El Hierro No Tengo Nada Maya No sé Si Tengo Ah Mira Pero si Tengo Armadura De Hierro Acá No 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 Tengo Armadura De Maya Pero 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 Creo Que Un Montonazo Vamos a Armadura De Tengan Cuidado Cuando Hacen Estas Cuestiones Cabro Porque Una vez Yo Apreté El Shift Sin Querer Y Obluté Todo El Cuero Que Tenía Solo Para Hacer Unicas Eso No Fue Nada Bonito De Hacer Hermoso Y Voy a Ocupar La Carne Para Quemarla Y Si Comerla Con Cuanto Más Llego Oveja No recuerdo Haber Matado Oveja Pero Ok Si No hay Mucho Más Que Hacer Porque Lo Siguiente Va A ser Una Paja Inmensa Y Eso Lo Voy A Esa Cuestión Tengo Que Revisar La Altura Aunque Igual Puedo Medirla Así Super Fácil Estamos En 5 Bloques Hacia Arriba Entonces Estamos En 69 Entonces Va a ser 74 Tengo que Unir Esta cosa En la altura 74 Perdón Que Que Lleguen Acá Y Que Los Carro Chicos Vayan Hacia Cuenca Lleguen Ahí Se dan Una vuelta Un poco Más A la Izquierda Como No sé Ponga Bola Hasta Ahí Ah Espera No tengo Comida Bueno Si Tengo Bien Entonces Necesito Hacer Esta Cuestión Como Para Pongámosla Hasta Acá Aquí Que Empiece Y Que El Carrito No Perdón Que El Agua Lo Llegué Hasta Acá Y Que Caigan Y Dos Porque Yo Venga Con Un Carrito Y Toda La Cuestión De Siempre Dios Santo Hace Cuánto Que Hice Hace Ahora Que Lo Pienso Cuánto Rato Llevo Un Año Jugando Esta Que Miedo Ahora Quien sabe En algún Momento Va a salir La Autorización De Montaña Y Este Mapa Se va a Volver Prácticamente Obsoleto Perdón Entonces Voy a tener Que Hacer Un Copy Baste De Todo Lo Que Tengo Oh Dios No Eso No Me Lleva La Tención De Puedo Ocupar MS Edit Para Poder Cambiar Todo Un Mapa O Construir Todo De una Manera Muy Igual Digamos En una Parte Similar En Otro Mapa No Se No Es Difícil Porque Esta Casa Es Muy Peculiar Si Sería Ocupar El MS Edit Para Poder Mover El mapa A otro Lugar Y Listo No Se Estoy Pensando Demás Yo Creo Que Para El Punto De Cuando Salga Esa Actualización Va A Pasar Como Mucho Tiempo Así Que No Hay Que Preocuparse Bueno Yo Creo Que Este Aquí Lo Vamos Dejar Porque No Tengo Muchas Ideas Que Hacer Y Voy Buscar Un Poquito De Mending Quiero Mending Aunque Ahora Que Lo Pienso Debería Hacer Esa Como Se Llama La Palanca Especial Para Matar Gente Si Debería Hacer Eso Entonces Como Se Hace Con Un Pistón Bueno Con Más Pistones Y Lavas Listo Aunque También Podemos Ocupar Un Hacha Y Tirar La Escusa Que Matar A Matar A Su Persona Es Por El Bien Común O No Se Pueden Ser Muchas Cuestiones Bueno Igual En algún Momento Me va a Saler Un Albino Con Mending Me voy A Ser Feliz Y Voy A Tener El Y Voy A Ocupar Un Monton No Tengo Esmeralda O Brígido Así Tengo 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 El Curio Gigante Que le puse Ahora que lo pienso Bueno Espero 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 que me De Mending O Alguna Cuestión Interesante Porque Si no Lo voy A sacrificar A A Los Dios Antiguos No No Lo No No Lo Necesito Espacio Necesito Aldeano Y Necesito Mending Que eso es lo importante Realmente me da igual Me da igual Completamente El precio Que me pongan Si hay un stack De Peraldas Por Mending Yo lo hago Pero Quiero Mending Y es el problema ¿Qué tenis de bueno tú? ¿Qué tenis de bueno tú? Esto fue exclusivamente por el bien común, y todos ustedes lo saben. Vayan a acostarse.